El delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán, Rogelio Caballero Meraz, dijo que el apoyo a la seguridad que prestan habitantes de comunidades michoacanas no debe ser argumento para el surgimiento de grupos armados. Es un proceso complicado, pero en el cual están ellos comentando el porqué de la formación, cómo ellos pueden actuar, pero lo que les pide el gobierno estatal y federal, que sí coadyuven, que sí colaboren, pero las únicas personas facultadas legalmente para estar armados son las fuerzas armadas. El funcionario federal dijo que ante los sucesos registrados durante los últimos meses en Michoacán, con el surgimiento de grupos armados se debe analizar puntualmente el apoyo que presta la población a la seguridad. Hay que hacer un planteamiento muy puntual para que no se vaya a malinterpretar. Caballero Meraz resaltó la buena coordinación que se ha dado entre el gobierno federal y el estado, misma que permitió que la incursión de las fuerzas armadas en Aquila registraba un saldo blanco. Pero estamos privilegiando el diálogo y el acuerdo derivado de las personas que fueron detenidas. Si ustedes como medios de comunicación se dan cuenta, fue una acción muy coordinada, gobierno estatal, gobierno federal, y afortunadamente tenemos un saldo blanco. Rogelio Caballero confió en que la mesa de diálogo que han iniciado el gobierno estatal y federal con integrantes de los grupos de autodefensa de los cinco municipios de Tierra Caliente, permite acuerdos que disminuyan la atención en esa zona. Para Coasar TV, Sandra Saenz.